muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero obviar la entradilla del mismo ya que quiero ir directo al grano y es que le quiero presentar esta sensacional aplicación de música que tengo aquí el widget de escritorio que aquí estaría el icono perdón que explicado este sería el icono vamos a aplicar nos vamos al play store de google vamos a detalles de la app y simplemente es esta aplicación que se llama musicana music player un reproductor de música que he conocido gracias al canal de eduardo pro android un top de 10 aplicaciones que hizo hace bien poquito y que bueno yo siempre suelo seguir a eduardo es amigo mío lo conozco del mobile world congress y bueno es una persona espectacular así que os animo que si ya no si no estáis unidos suscritos a su canal que lo dudo ya que es un canal más que recomendable cliquéis y os unéis a su canal pues bien en uno de esos top épicos de top 10 apps pues presentó esta misma de musicana music player y bueno gracias a él la he conocido y yo os quiero traer un review de la aplicación un poco más intenso más en profundidad vale como como veis la aplicación simplemente vais a play store ponéis musicana music player y la vais a conseguir de manera gratuita en la descripción del vídeo vais a encontrar el hace directo para la descarga de la aplicación simplemente la abrimos damos los permisos para que acceda a la memoria interna de nuestro terminal etcétera etcétera y aquí nos va a salir la pantalla principal de la aplicación es una aplicación que es muy vistosa como reproductor de música y que tiene cositas muy interesantes vale desde esta primera pantalla vamos a traer los ajustes de ecualizador ya que trae ecualizador propio los ajustes de la propia aplicación la funcionalidad de identificar canción y bueno la opción para calificarles el cual espero que utilicéis y que deis las cinco estrellas ya que esta aplicación se lo merece vale tenemos un reproductor de música que como veis en primera instancia vamos a poder ver la música que tenemos de manera local en nuestro android o sea en la memoria interna música que nosotros mismos hemos descargado o pasado de nuestro ordenador la tenemos directamente aquí vale simplemente clicando en una vamos a escucharla como veis se adapta al color del álbum simplemente desliza hacia arriba y aparte de descargarme la canátula de la canción en este caso de la biblioteca de audiolibrary vale es una canción libre de derechos de copyright se adapta con el color nos baja la carátula directamente y bueno aquí está la interfaz de usuario que me recuerda mucho al reproductor de música de huawei y la verdad está muy bien vale directamente aquí tenemos para entrar en la lista en la cola de reproducción base las animaciones tan chulas que hace si vamos hacia atrás tenemos aquí los tres puntitos donde tenemos la opción de ir a las letras de la canción para buscar las letras y que aparezcan en pantalla en este caso es un tema musical no tiene letras la opción de compartir la canción la opción de entrar al ecualizador añadir a una playlist ir al artista ir al álbum vale va a ir directamente vamos a bajar hacia abajo simplemente clic aquí fuera bajamos hacia abajo perdón al tocar porque es muy sensible el reproductor vale vamos a poner por aquí como hoy tenemos el tiempo y bueno podemos deslizar así para avanzar en la canción vale vamos a bajar hacia abajo y estamos en la pantalla principal donde sería la opción de canciones vamos a deslizar una vez hacia la izquierda y vamos a traer la opción más interesante de la aplicación ya que aparte de poder escuchar nuestra música almacenada en nuestro android tenemos una opción que se llama en línea que lógicamente es eso para poder escuchar música en streaming en primera instancia nos salen unas recomendaciones de nuevas canciones las cinco últimas nuevas canciones y bueno clicando aquí vamos a entrar a todas esas nuevas canciones que en teoría hay 50 pistas y bueno pues aquí vamos a poder escuchar cualquiera de estas canciones directamente en modo de streaming de audio ya sea a través de wifi o a través de red de datos y también tenemos la opción de clicar aquí en la canción que nos interese para escuchar la o añadirla a nuestra propia playlist para escuchar en cualquier momento voy a darle así hacia abajo vamos a darle un pasito hacia atrás y si seguimos bajando tenemos aquí acceso a las favoritas como yo no tengo ninguna favorita añadida y tenemos acceso a una sección de top artistas que lo mismo si clicamos aquí no van a salir los artistas con estos círculos tan chulos y bueno vamos a acceder directamente a lo mejor de estos artistas directamente en música a modo de streaming como veis es simplemente espectacular la aplicación vale bruno mar david guetta adele los principales artistas como puede decir aquí top artistas vamos un pasito hacia atrás y si seguimos bajando tenemos una opción que a mí me encanta que es top charts donde nos salen las listas de éxitos si clicamos aquí lo vais a ver de spotify de itunes de billboard de bbc uk de emenet y de hito chinés cualquiera de éstas simplemente clic es por ejemplo en los top charts de spotify ellos van a salir las 50 canciones más reproducidas de spotify para que las escuchéis todas ellas simplemente clicando en el primero ya vamos a poder escucharlas todas ponerlo en modo aleatorio o modo de reproducción continua e incluso si clicamos aquí como se ha dicho antes no haga nos va a dar opción eso sí de manera individual de añadirla a una playlist existente o crear nuestra nueva playlist voy a poner esto en la pausa voy a irme hacia atrás y bueno lo que os digo seguimos desde la interfaz principal y tenemos opción aquí a artistas vale como veis tengo aquí los artistas que hay directamente en mi terminal y la última opción aquí que serían álbumes y bueno aquí una opción para navegar por los archivos por las carpetas de mi reproductor o sea que es un reproductor súper completo a la vez que gráficamente es muy estético vamos a irnos hacia atrás me voy a la pantalla principal y me voy a los ajustes vamos a ver primero el ecualizador como veis tenemos un ecualizador que es sensacional un diseño muy guapo tenemos virtualizador tenemos bass tenemos amplificador y tenemos aquí todas estas opciones de pre ecualización ya preestablecidas simplemente lo habilitamos clicando aquí y si estamos en la opción manual para grabar nuestro nuestra presintonía digamos clicamos aquí en el icono este de tarjeta de memoria y se queda guardado vamos hacia atrás y vamos a los ajustes donde clicando en los ajustes podemos configurar todos estos aspectos ajustes generales que es lo que más vais a utilizar carpetas filtro de duración aquí podéis poner un filtro para que canciones que dure menos que ese filtro no se muestren ideal para que no se muestren los audios de whatsapp o telegram tenemos el temporizador de sueño que para mí es espectacular en principio pensaba que no funcionaba porque es diferente a los demás vale si quieres establecer el temporizador de sueño simplemente hay que clicar aquí y te va a decir la hora actual 9 45 de la mañana y tenemos que poner hasta cuando queremos que suene o sea no es como en otros que dices suena una hora seguida o suena una hora y diez minutos o suena una hora y media no aquí tienes que poner a la hora concreta que quieres que acabe si estamos a las 9 45 am pues lógicamente por ejemplo le puedo poner que acabe a las 10 45 o voy le digo mira acaba a las 10 un cuarto de horita de música y simplemente le doy aquí a aceptar y ya se me queda aquí grabado vale tenemos la opción de rescanear el almacenamiento interno para buscar nuevas canciones que hayamos añadir la opción de agitar para cambiar simplemente agitando cambiamos de canción y la opción que a mí me gusta mucho que es esta de joven para reproducir siguiente como yo lo suelo escuchar cuando me voy a la cama a dormir vale suelo utilizar mucho el temporizador pues a la vez que habilitó el temporizador me voy y habilitó esta opción de joven para reproducir siguiente ya que lo que me permite esta opción es que simplemente cuando la habilito al poner la mano así vale ya me va a ir pasando de canción en canción imaginaros que estás durmiendo bueno estás intentando dormir te has puesto a la música para relajarte pero te sale una canción yo que sé de acdc que no te apetece escuchar ya que es muy cañera y dices coño yo me quiero relajar pues no vas a tener que tener la lamparilla de noche o clicar ningún botón simplemente alargar la mano a la mesita de noche la pones así simplemente hacer así y como veis como veis y no falla nunca vale lo tengo deshabilitado porque por defecto aunque estemos fuera de la aplicación cuando pasan la mano lo detecta de seguida y aunque la aplicación esté en pausa o apagada cuando haces así pues rápidamente empieza la reproducción así que sólo lo habilitó cuando lo necesito que en este caso es por la noche cuando me voy a escuchar la música vale le voy a dar aquí la pausa para que no nos moleste y bueno aquí tenemos para seleccionar ecualizador por defecto en el caso de que vuestro terminal tenga un buen ecualizador os aconsejo que utilicéis la primera opción el ecualizador incorporado y si no tiene ecualizador como en el caso de Huawei p20 pro seleccionar la segunda opción de música en ecualizador vale le tenía que cancelar vamos hacia atrás y bueno tenemos opciones para personalizar el audio pausa en llamada telefónica reanudado después de llamada pausa al retirar los auriculares soporte para las letras reproducción automática esto hay que tenerlo tildado ya que si no reproducirá sólo una canción y separará vale así que dentro de audio esta opción tenéis que tenerla tildada para que funcione como es correcto tenemos la opción de personalizar donde nos deja seleccionar pantalla completa pantalla de reproducción elegir entre diferentes pantallas de reproducción damos aquí y podemos cambiar como veis el skin a mí me encanta este de acá pero bueno tenéis todos estos para seleccionar yo dejo el principio de aquí a la v el primero y bueno que tenemos fondo de pantalla para que seleccionar que el fondo de pantalla sea una imagen que tengamos guardada en nuestra galería mostrar la portada del álbum y difuminar la portada del álbum que más tenemos dentro de apariencia que es lo que acabamos de hacer es esto lo que acabamos de hacer no vale dentro de apariencia pantallas adaptables de artistas y álbumes que significa esto que el reproductor de música se va a camuflar digamos se va a tunear con el color principal de la carátula del álbum que estamos escuchando o del artista widget adaptativo que es lo mismo y bueno selección de fuentes para cambiar la fuente de o sea la letra del reproductor la letra significa a la letra está que estamos viendo ahora vale y por último animación entre pestañas yo tengo ninguna vale no me gustan mucho las animaciones pero bueno podemos seleccionar cualquiera de estas a nuestro gusto vamos a hacer atrás un puntito y por último tenemos ajuste de los álbumes donde podemos descargar la portada del álbum y seleccionar la opción sólo wifi para no gastar datos y tenemos la opción de auriculares para activar los controles de los auriculares acción de doble toque acción de triple toque y acción al mantener pulsado como veis un reproductor súper espectacular en el que destacar todos esos ajustes que hemos visto la opción de nada más poner la mano que empiece la reproducción de música vale simplemente hay que hacer así y empezará la reproducción de música si estáis reproduciendo música vale si ya estáis en pausa lo vais a hacer vale vamos a cambiar a lo que lo ha apagado antes vale lo he desactivado vale lo dicho la opción de poner la mano para la siguiente canción opción de temporizador opción de escuchar las canciones que tenemos en nuestra memoria interna y la opción de en línea que sin duda alguna súper espectacular con su funcionalidad de nuevas canciones añadidas top artistas y top charts y bueno desde aquí darle las gracias a eduardo de pro android porque se le ocurre un montón encontrando nuevas aplicaciones y bueno darle las gracias porque me ha servido esta aplicación me ha gustado muchísimo vuelvo a recordar lo vi en el canal de pro android de eduardo y bueno de aquí te mando un saludo amigo que eres una pasada de tío sobre todo que he tenido la suerte de conocerte personalmente y la verdad es que me cae genial es un tío simplemente sensacional y bueno me despido de todos vosotros como siempre suelo hacerlo si os ha gustado el vídeo dejar el like compartir y comentar y nos vemos en el siguiente vídeo amigos comunidad androides comunidad androides